¡Suscríbete al canal! He pausado 5 minutos para ir al baño, beber un poquito de agua y he vuelto. ¡He vuelto! Nada, no tienes ninguna misión. ¿Wear Ironmon que me interese? Mira, Andromon. Tengo un primo tuyo. Nada. ¡Anda, mira! Vamos a poder entrenarles de nuevo. Limón insecto planta. El agua sabrosa. Habla con Yanmamón en patio oscuro. ¡Ah, que ese bicho se va a hablar! Es uno de los Digimon que menos me gusta Yanmamón, ¿eh? Y San Yanmamón más de lo mismo, vaya. Pero bueno, es lo que hay. Ahí, en el canal. Aquí está Yanmamón. Sayo, ¿qué tal estás? Necesito tu ayuda. Quiero un poco de agua sabrosa. Mis amigos también quieren. La agua sabrosa... La agua... El agua sabrosa. Antes se encontraba por todas partes, pero ahora hay que fabricarla. Sogungecomono en el pantano... No, pantano bucle, no. Y encima es esta misión otra vez, joder. En el pantano bucle puede hacerlo. Sayo, por favor, ve a pedirle un poco. Esta misión creo que también estaba en Demon World Dawn, pero te la pedía otro Digimon. Lo que no me acuerdo es quién. Creo que era un pájaro. Un Digimon pájaro o un Digimon acuático. Uno de las dos. O sea, no recuerdo cuál de las dos era. Seguramente después de este vídeo... Vaya por unos cuantos Coromon, unos cuantos Agumon... Porque, a ver, necesito un Greymon para Skull Greymon. Bueno, necesito... La verdad es que necesito... De momento solo necesito dos. Un Greymon para... Conseguir a Skull Greymon. Y otros... Otro Geo Greymon para conseguir a Sain Greymon Burst Mode. No, aquí no me tengo que meter. Tengo que ir aquí. Fuji. Agua. Agüita para Gottsumon. Que creo que no le hacía ni falta siquiera. Creo que lo único que le hacía falta era nivel, ¿verdad? Para Kravmon también. Agüita. Agüita fresquita. Para Kravmon, más que nada... Quiero ver Evidramon en quién se convierte, más que nada. Si se puede convertir en alguien. Y si no creo que con Kravmon podía ir para atrás... No, no, no. Kravmon es... Es único, por así decirlo. O sea... Nace el del huevo. No tiene... O sea... Tiene forma bebé, pero en este juego no. No das ni una, ¿eh, Pecmon? Joder. Es que dos entrenamientos solo. Hijo de puta. Mucho mon. Defensa 90. Bueno. Bien. Este se ríe en la cara del otro. Mucho mon, tío. Seleccionamos Islas y nos vamos al... Abierto al pequeño. No, uno... A ti no te necesita nadie. Experiencia de máquina. Kravmon, la última evolución que tiene es... Puppetmon. Es que aquí conseguir a los cuatro Amos Oscuros también es un puto rollo. Para tener a Machindramon, te hace falta tener a Metal Sadramon. Para tener a Metal Sadramon te hace falta... Te hace falta tener a Puppetmon. Para tener a Piedmon, a Puppetmon te hace falta tener a Piedmon. Algo así, es raro esto. Acabas hasta los cojones de los cuatro Amos Oscuros, tío. No, creo que Metal Sadramon era el único que no necesitaba a nadie. Creo. ¿Y por qué estoy intentando conseguir a Deramon? Si se puede saber. ¿Con Deramon se puede hacer...? Sí, creo que con Deramon se podía hacer algo. Deramon es el pavo real, ese que tiene una... Una mata de... De esto, de hierba en la espalda. El digo yo. Aquí te vamos a dar oscuridad. Estamos haciendo justamente lo contrario en el anterior episodio. Hacemos la misión y luego entrenamos. Y en este capítulo estamos entrenando y luego haciendo la misión. Luego haremos la misión. A Drakumon creo que solo le... O Drakmon. Solo le faltaba... Lo diré. Nivel, creo. Sí, porque le hacía falta experiencia de bestia. Pero... Ya la consiguió simplemente por el entorno. ¿Tú cuánto necesitabas de velocidad? 100 y algo, ¿no? 100... 100... 110 o 120. Creo que era. Aquí vamos a volver a subir velocidad como en el anterior episodio. Kheramon. Pues nada, toma la oscuridad, tío. Yo que sé. Vamos, que vamos a necesitar unos cuantos Kheramon, pero vamos, urgentemente. Yhtrasil. Dragón. Después de esto... Bueno, Hakuman. Aquí estás. Creo recordar que conseguimos... Nuestra primera armadura y evolución en la otra serie. Más pronto de lo que llevamos en esta, ¿no? Creo recordar. Muy bien, Renamor. Pero lo que necesito es que evoluciones, hija de puta. Que sigas estancada en el nivel novato. A Betamon no sé por qué le estoy subiendo el espíritu, la verdad. Pero... Por subirle algo, más que nada. Bueno, mira. Lo que ha subido lo acaba de bajar. Starmon se lo subo porque creo recordar que... Necesitaba bastante espíritu. O sea, Super Starmon necesitaba bastante espíritu. Para convertirse en Susanumon. Vale. Pues nada. Vamos a ver si podemos... Conseguir a... ...Rice Greymon. No, todavía no. 2500. Pero, ¿cuánto te falta, hijo de mi vida? Vas 2471. Mira. Una vuelta más que... Yo creo que una vuelta más que dé el reloj. Ya sabéis. La media luna esa que aparece arriba. En la pantalla superior. No le pone DigiDice. O DigiBice. Una vuelta que dé y yo creo que ya tenemos... Ya podemos tener a Reis Greymon. Por lo menos... En el tema de... De la experiencia de Dragon. Y además está consiguiendo... Pero no te mates, botella. Pantano. Es que voy a aprovechar más poco esta zona. Para la experiencia y todo eso. Porque veamos. Bueno. Este... De Limón y Capote Limón tienen que tener experiencia del todo. Lo que no sé si es experiencia total... O experiencia de cada tipo. Creo que es total. Pero no tengo ni puta idea. Vaya. Andromon necesita máquina. No lo va a aprovechar nada. Aquí. Este tampoco. Y este sí. Creo este Mon. Pero creo este Mon. Es que ya... Ya tiene toda la experiencia que necesita. Así que... Blossomon. Necesitábamos a Blossomon para... Lilismon. Puede ser. No sé. Es un Digimon que siempre me ha parecido feísimo. Pero bueno. Toma. Los dos con fútbol. Joder. Crestemon. El primer ataque que haces... Y confundes a... A dos. O sea. A los cuatro. Vaya. Vale. Un Blossomon eliminado. Bueno. Es que tampoco es que sean muy fuertes estas Blossomons. Ya haga tornado. Vale. Fuera. Fuera. Cabuterimon. Es que me hace gracia, tío. Conseguimos a Hércules Cabuterimon en el Demon World Dawn, ¿verdad? Creo recordar que sí. A Hércules Cabuterimon, sí. Tyrant Cabuterimon creo que en este juego no salía. Creo, eh. Muy bien. Muy bien, Renamon. Seadramon. Nos va a venir bien ir teniendo a Seadramon. Por el tema de tener a... A Metal Seadramon y a todo eso. Nos va a venir bien ir consiguiendo. Porque si necesitamos a Metal Seadramon para... O para Machindramon o para Puppetmon. Para uno de los dos. Es. Si lo necesitamos... Lo tengo que conseguir ya. Si quiero a Millenniummon... Ya lo tengo que conseguir. Numemon. Numemon en este juego quien evolucionaba. Si es que evolucionaba a alguien. Creo que no. Bueno, mira. Por lo menos ahora me los... Me... Me los ventilo. Me los... Espada de bronce. Me los ventilo. Me los quito de encima rápido. Rápidamente. A los que están aquí. A estos pesados. Mira, según Gecomon. Gecomon. Selmon. Gecomon. Y Gecomon. La verdad. Selmon está muerto. Bueno. Vale. Pues Gecomon. Eso es a la mierda. Gecomon iba a decir. Pero en realidad son todos esos. A la puta mierda. El ataque de Andromon, por cierto. Que dije... Que os dije... Creo que era ametralladora de cohetes. No, es ametralladora de misiles. Me he quedado con la... ¿Quién eres? ¿Quieres agua sabrosa? Entonces encuentro una dillera rama. Si lo encuentras te haré agua sabrosa. Vamos a ir para atrás antes de ir por ahí. Camemón. Camemón. Y... Nubemón. Es que tengo un montón de turnos. Para atacarles. Así que no voy a derrochar mucho en la MP. Pues nada. Hay que ir por acá. Vamos a ir con esta obra. No hay que ir por aquí. Bueno, no hay que ir por acá. No hay que ir por acá. Otra vez. No hay que ir por aquí. No hay que ir. No hay que ir por acá. No hay que ir por acá. Poyomon, vale, pues ya podemos tener a Gomamon. Eso está bien porque... ¡Uy, Musiamon aparece aquí! Joder, no me acordaba. Lo que iba diciendo, eso está bien. Que podamos tener a Poyomon porque... O sea, a Gomamon. Por el simple hecho de que... De conseguir a Vikemon. Que lo necesitamos, si os acordáis de lo que dije. En el anterior episodio, lo necesitamos para conseguir a Minutes Gaugamon Burst Mode. O Burst Mode, modo explosivo, vaya. Creo que era con Poyomon, con... O sea, Poyomon evolucionaba a Gomamon en este juego. Creo, eh. No sé si alguien más... Si a Otamamon, seguramente. O sea, Poyomon evolucionaba a Kogamon. O sea, Poyomon evolucionaba a Kogamon. O sea, Poyomon evolucionaba a Kogamon. Muy bien. Eh, Mucho Mon. ¡Kogamon! Gekomon, Yanmamon... Joder, eh. Os habéis lucido. Esperad. A ver cuándo sobrevivéis a esto. Y si sobrevive alguno... Bueno, tampoco... Me va a quitar mucha vida. Me va a oca tornado. ¡Hala! A la puta mierda. ¡Hala! 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 Otro eliminado. Y Kogamon sube al 15 ya. Sí, sé que con esto vuelvo a... A la unión. No sé. Es que no sé si era en esta misión... Donde para hacerlo todo más corto... Bastaba con que volvieses a entrar en el mapa. O sea, salirte y volver a entrar en el mapa. No sé si era en esta misión. Quiero recordar que había una. En el pantano bucle, además. Que igual no. Igual estoy equivocado. Pero vamos. Musiamon en este juego evolucionaba... Bajramon. Y Bajramon... Evolucionaba... Si no recuerdo mal... En este juego... A... Es Zambamon. Creo recordar. Pues no chicos, me he equivocado No pasa nada Da igual Vale, pues vamos a volver para atrás No, no necesito Kogamons, necesito Seadramons No insistáis que no vais a estar en mi equipo Pues nada, siguen insistiendo Dos Kogamons eliminados Un Otamamon y un Kogamon eliminado Eliminados, perdón Y un misil normal Y me ventila Pollo Mon A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Por eso el Dimon favorito de las chicas es Pollo Mon Chiste malo Zas Yo es que si no he suelto chistes malos en mis vídeos No... No es un buen vídeo Ya lo sabéis Como no ¿Quién lo iba a decir verdad eh? Kogamons falla Kogamons fallando Si esto es imposible que ocurra, ¿verdad? Eso nunca pasa No está grabado en vídeo ni nada ¿Verdad Kogamons? Que parece que le han hecho una maldición gitana Y ha dicho Ay primo Tú vas a fallar todos los días Salvo en dos o tres capítulos que me ha fallado En el resto yo creo que ha fallado por lo menos mínimo una vez Por capítulo Mínimo, ¿eh? Más o menos le quita lo mismo ¿Todavía no estás muerto? Qué pesado eres, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, no Bye 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 yesterday Y no me se me ha dado la canción Pero si es la de Assassin's Classroom Anzatsu Kyojitsu Para dos amigos Joder, vuelvo aquí Qué pesados, tío Vale, ya sabemos Una zona por la que no hay que ir Joder, Kogamon, tío Qué pesado eres Sois Sois muy pesados Blossomon, bien Un Digimon que me ha salido poco Pero que va a morir igual, vaya Bueno, todavía no es muerto Blossomon No pasa nada, eso lo arreglamos Tú y yo ahora mismo Bueno, tú y yo y mis Digimons Vos son yo Venga, hasta luego Lilamon sube de nivel Necesitaba ataque y otras cosas, ¿no? Y velocidad igual No se ha nada de igual Ataque Ah, insecto Bueno, pues entonces se va a beneficiar bastante 200 que 25, bueno Yo creo que va a llegar, ¿eh? 6 niveles le hacen falta Aunque no suba ataque en todos los niveles Yo creo que Y vosotros hasta que no estéis a nivel 40, nada No puedo empezar a intentar fusionaros Así que Pues nada, ya hemos visto que por ahí no hay que ir Musiamon, Musiamon Venga, más Más Digimons Resisten bastante estos putos Musiamon, ¿eh? Una espada espiral Una espada espiral todo guapa, ¿eh? Joder, lo que le ha quitado la espada espiral, ¿no? No, bots única no O sea, impulso no Perdón Este es el puñete ganador Este De los cojones Del... ¿ boooh-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo? Otamamon Ya tenemos Otamamon No lo quiero para nada Pero bueno Bueno, creo que según Gekomon Podían fusionarse con alguien Pero no se para que Osea Yo creo que ni me interesa Saber con quien se fusiona Y para que A ver cuando uno de vosotros Venis diciendo Pues debería de interesarte Porque esta función es muy buena Y luego es cuando es King Shukamon Que rico De hecho King Shukamon El rey Shukamon Solo ha aparecido en el primer Demon World Que era un Shukamon grande Osea gigante Y que si eres un Shukamon Te devolvía a tu estado anterior Y que es reloj Pero vamos Que nada mas Que no ha vuelto a aparecer En ningún otro juego Eso es porque no le caiga bien A nadie No por otra cosa Que ya hay Es agradable ver una mierda como para ver una mierda gigante. También, también puede influir eso. Buah, ¿sabéis qué? Espero que no esté la misión esa que... Uy, perdón, se me ha abierto lo de Steve. La misión esa que era un torneo que empezabas en un lugar y luego tenías que ir debajo del agua. Espero que no esté esa misión, tío, porque era un puto dolor de ano. Vamos, impresionante. No sé, pues... Es que paso de gastarme... ...más, más mp. Sinceramente. El corte este de los cojones... Tampoco lo he quitado tanto como yo esperaba. Corte poderoso. Y le quita un punto de vida a cada enemigo. Es la de... Wow, que poder. Wow, eres tan fuerte que... Me da sonrisa. Me haces gracia. Digibranch. Creo que era esto. Sí. Porque ha suena la cancióncita de... Bueno, pues nada. Ya tenemos a Geekomord. No lo quiero para nada tampoco. Pero bueno, es que si quiero... Si... Si en algún momento me apetece de tener a Geekomord. Cojo y me pillo a Altamamont. Que me saldrá un Geekomord más fuerte. Junto. Creo que no he tenido que haber venido por aquí. O igual sí, no sé. No, a este no. No he hecho la traza de 14 el juego. Uy. Ay, que pesaditos estamos, eh. Venga, vas. Para espiar. Y ya, pues un Gagoga Tornado. Y me cargo a Blossomont. Y de paso a los Memon. Ah, aquí está. Has encontrado una digirrama Ah, rama ¿Rama o rama? ¿Qué coño es? Entonces cogeré un poco de agua del pantano Ahora machaco la rama, la meto en el agua y remuevo Ahora la muevo en mi hoja La filtro y ya está Agua sabrosa Hay un montón, así que dale a todos un poco Pues mira Como paso de... Acércate, coño, puta silla Mesa Y ahora vamos donde Yanmamon Le entregamos esto y... Fuera, se ha acabado La misión de hoy Bajamos Yanmamon, aquí estás Si hablas conmigo mejor, eh Oh, tienes agua sabrosa Además has traído mucha, le daré un poco a mis amigos Todo el mundo irá sobre esta agua sabrosa Y se reunirán en el pantano bucle Tu recompensa está en el centro oscuro Así que ve a recogerla Muchas gracias Y ya, solo nos queda la misión de la unión Pero que no lo vamos a hacer en este capítulo, obviamente Bueno, puedo entregársela a Andromon O sea, no os preocupéis Yo me dirijo a quien me la ha dado Simplemente por costumbre Nada más Experience Ring Beta Me dijeron en Digimon World Dawn Que no hacía falta llevar Cada Digimon que llevase un Experience Ring Que con uno valía Pero es que a este no se lo voy a dar Se lo voy a dar a Crestemon Y a Max Faogamon Y le voy a dar Pues no se Este, Spirit Ring Beta Vamos a nuestro A nuestra isla A nuestra granja Como queráis llamarlo Uy A ver Es que no se ni como ponerme Es que me duele ya el puñetero culo Ya de estar Sentado Se pedimos Que la ventaja Te��은 Va Y ¡Vamos Y ¿Ah, ¡Vamos a ver! ¡Pollomon! ¡Te vienes con papi! ¡Digiconvertir! ¡Pollomon ha nacido! ¡Digimon en entrenamiento! ¡O bebé! ¡Miedosa! ¡Tipo tanque! ¡Claro que sí! ¡Un tanque, Pollomon! ¡Con dos cojones! ¡Vamos a sacar también a Wargarumon Black! ¡Porque tengo una ligera sospecha! ¡Ware Garurumon! Black, eso sí. Yo aquí soy todo negro. A mí no me confundas. No te confundas, pavo, que te reviento. Sanflaumon necesitaba otro Sanflaumon. Lo que no sé es pa' qué. Dije que necesitaba una Sanflaumon. Y que la podía volver a no sé qué mierdas para conseguirlo. Para conseguir un non-digimon. Pero bueno, ya... Ya... Ya pensé. Vale, a ver. Wargarumon Black. Black, no Blanc. Esto evolucionaba hasta Gullfmon. Vale, con Gullfmon. Era una fusión. Pero de momento no me interesa Gullfmon. Minotarumon. Etemon. Metal Etemon. Nanimon. Gabumon. ¡Ah! Vale. Pues no. Wargarumon. De momento no me interesa nada. Gullfmon, pero nada. Te voy a borrar los datos. Ya sabéis que si borráis los datos... Tenéis el escaneo del Digimon al 100%. O sea, lo podéis volver a escanear cuando queráis. Aquí está. Ah, pues mira, sí. Sí tenía Craftmon. Sí. Craftmon sí volvía para atrás con Poemon. Pero bueno, me da igual. O sea, voy a tener a Gullfmon. En FUJI. ¿FUJI está lleno? Pues voy a quitar la pajarraca. Total, de momento... Lo único que le hace falta son niveles... Si tú metas al Virtual Pet. Yo que sé. Por ejemplo. Vale, FUJI. No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera un momento. ¡Leonardo! Vente pa' acá, hijo de mi vida. ¡Vente pa' acá, hijo de mi vida! ¡Vente pa' acá! ¡Geo Greymon! ¡Digi evoluciona, eh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Royce Greymon! Se va a seguir llamando Leonardo. ¡Ataque y sagrado! Pues... Leonardo te vas a venir conmigo, eh. ¿A quién dejamos? Ese es el kit de la cuestión. Vale, vamos a ir a dejar... Vamos a dejar al Lillamon. ¿Dónde, dónde, dónde? Pues pajarraca, te voy a tener que quitar de ahí. Y a... Pajarraca, que está en mi... En mi equipo, lo voy a cambiar por Leonardo. Perfecto. Vale, pues ya tengo a Rayce Greymon en el equipo. ¿Por qué he dejado a Lillamon? ¿Por qué he dejado a Lillamon? Porque necesita... Insecto. Y donde yo voy a ir, pues no... No voy a conseguir datos de insecto. Así de claro. Experiencia de insecto. ¿Por qué he dejado a Lillamon? 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 Es que este es imposible que haga un entrenamiento bien en su puta vida Siempre se tienen que quedar antes del 100 Siempre, es que siempre A este no va ni a llegar No es por nada, pero tu hermano te está ganando Y te está pegando una paliza bastante intensa Yo te aviso mucho No hay ni que nadie No hay ni que nadie Pero no hay ni que nadie Si lo menos No hay ni que nadie La verdad No hay ni que nadie Se haria el saber No hay ni que nadie No hay ni que nadie ¿De qué, beatad? ¡ CDC! ¡Si, ¿no? ¡No quiero hablar de un insecto! ¡No tengo un insecto! ¡Que ya,ledo! ¡Bueno, ahora estoy feliz de conocerle al insecto! ¡El insecto! ¡En la pared la pirámica! ¡Ahí hay! ¡Me lo perfecto! ¿Había que empezara? ¿Había que aumentara la cadena de la defensa? Acá la tirada de auto se ha�lido con el rap. ¿Que entonces ha cambiado la cuchara de la defensa? ¿Que es esto? ¿Le observe? ¿Que es lo que se puede hacer? ¿Que es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es si la defensa no es eleccionable. ¿No se puede hacer hacer su giro sinergio? No, lo que tienes que hacer es subir, no bajar. Puta mierda de entrenamiento que has hecho, Punches, non-white. Que puta mierda. Los pelos de mis huevos entrenan mejor que tú, tío. ¡Ah! El puto subnormal ya con los pitidos, tío. Con los pitidos del coche. Te puedes meter el claxon por el ojete si te aburres, eh. Y luego igual te salen pedos ahí melodiosos. Que parecen claxones. ¿Claxones se dicen? No sé. PorqueLA Hola, soy algún mono y soy tonto. Por esto ando contra la pared. EsBis creo que no me jodas, tío. Bueno, de que aquí los putos Digimon andan en el sitio, así que es... Es completamente lógico Dentro de la lógica del puto juego, ¿sabes? Bueno, igual vais a tener que ir haciendo sitio Porque igual consigo a Coromon y a Agumon, ¿no? O a Espiritu también Antes de ir a por Coromon y a Agumon Que lo voy a hacer en este vídeo para no hacerlo tan corto Voy a ver si alguien puede evolucionar o no Igual alguien puede No lo creo, pero... Pues yo que sé, te voy a dar Espiritu, tío Por darte algo Ahora es cuando Saberdramon se convierte en Kalatenmon Y es mejor que cualquiera de mis Digimon Mega Campeones Eso te pasa por chetarme tanto Moja, dudo mucho que puedas evolucionar Porque no quieres aprender... No quieres tener experiencia de pájaro Fíjate, tiene 695 Y te hacen falta esperar, espera, que nos reímos todos 3500 Pues eso Gotsumon Tú eras al nivel 21, ¿verdad? Ah, no, al 19 Pues mira, ya está ¡Kotsumon! Digi evoluciona en... Aismon No, ahora Aismon Y debajo en subtítulos ahí pasando Rápidamente Soy el mismo pero de hielo O sea ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Aismon Y luego en subtítulos pone Soy el mismo Pero en vez de ser de roca Soy de hielo Y ya está Así es como se crea un Digimon Y ahora cojo A un Greymon Pongo que lance Eh... ¿Cómo se dice? Que lance Eh... Hielo Y le llamo Snow Greymon Y dicen Joder Eres... Eres un visionario en esto de los Digimon Y yo Lo sé Me puedes comer el rabo cuando quieras Ah no, mira Lo que le hace falta es amistad Pues bueno, ya... Ya... Ya te hablaremos amistad Más tarde Nunca Quiero decir Solarmon, hijo mío Que estás aquí desde el primer capítulo Y todavía no te he evolucionado Pobrecito Y ya podía, eh Solarmon Digi evoluciona en... Bombernanimon Que Bombernanimon Creo que tenía una evolución Una fusión Lo que no va... Lo que... Creo es que... O sea... Lo que no sé es... Le voy a llamar Bomber Por cierto Bomber... Uy, le iba a llamar Bomberman Pero... No, Bomber ¡Hostias! A Hiromon Vale, pues... Este se va a quedar siendo un Bomberranimon Y va a ir por el camino de... Hiromon Ay, que putos pesados Tengo que ponerle más comida Bueno, ahora... Ahora hago los cambios pertinentes Nightshestmon Keramon Keramon era el 21 también, ¿no? 27 Y puede hasta el 30 Bueno Tú no puedes, ¿verdad? No, hasta el 19 nada Y al resto pues no podrá Black, a ver ¿Tú qué cojones necesitas para ser...? Ah Nivel... Ah, pues mira, sí Mira, oscuridad necesitaba Tú nada Ay, que me muero Nivel 23 Tú que... ¿A ti qué te hace falta Para ser... Karatenmon? Nivel 33 y espíritu Pues mira Justo Betamon Tú ya puedes evolucionar Dolphmon, ¿verdad? No me engañes Sí, joder Desde hace un buen rato, ¿eh? Betamon Dievoluciona en... Dolphmon Que el nombre japonés Es bastante feo, la verdad Si no recuerdo mal Guamón Guamón Evoluciona esta mierdecilla, ¿sabes? Es la... Sí ¡Sí, sí! Claro que sí, joder Bueno, pues nada Tengo que aumentar La... El tamaño De... De las cosas En dos de ellas Y... Voy a comprar una granja En cada una En Virtual Pet Es una de ellas Y hay que hablar conmigo Antes de darle que sí Vamos a ver el entramiento Va No, que no es aquí Bueno, sí Sí es aquí, sí Minicampo Minicampo Voy a comprar Otro llavero Otro minicampo Voy a comprar Cuatro minicampos Porque a ver Si puedo voy a Aumentar El tamaño de De las cuatro Primero voy a aumentar El tamaño de Yggdrasil Y de Virtual Pet No Comprar no, joder Expansión No Expansión De memoria Y aquí Solo puedo expandir La memoria De uno más Así que Fui A ver si puedo comprar Algo más Pero duro Pues esto No Que da ataque Y que creo que no lo tengo En ningún sitio Así que Apli Es la única Que no he aumentado La memoria Pero bueno Ya tengo Una granja Para O sea Una de esta De alimentación Para A ver Artículos Voy a poner Otro minicampo Aquí Así no me tengo Que preocupar Luego Y un llavero Aquí Virtual Pet Pues otro Minicampo Aquí Y un Juraría Haber visto Ah No tengo La bola Esta De bestias Bueno Pues nada Juraría Haberla visto No sé Igual Es una Movia Rara Que me ha De abrir El cerebro No Anaplino Y aquí Pues voy a Colocar Otro campo Y no Puedo No puedo Poner Nada más Y ahora En el Tiempo Este que Nos queda Pues vamos A ir Al Al Este Al Joder Al lugar Donde aparecen Los Agumon Y los Kormon Coño Espérate Ah no Es que es verdad Que solo he aumentado Nada Calla Calla Nada 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 No No voy a Meter Ningún Digimon En ningún sitio Sukamon Que hice con él Al final Ah si Que ahora es Kabuteribon Si cierto Calla Ya no se ni lo que hago Tío Creo No Aquí no es Aquí no es Es aquí En el otro lugar Es donde están los 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 Lo diré Aquí Por ahí no Porque por ahí Seas Sarmon Y esos Mira Agumon A ti te estaba buscando Cacho cabrón Ahora necesito Solamente En serio Tío Cuatro más de vosotros En serio Estás vivo Todavía Vale que te he atacado Con un ataque de fuego Pero joder Te podías haber muerto O algo Uy Una caja Coromon Venga Un Coromon Más He dicho Coromon Coño He dicho Coromon Toma Pedrusco de hielo Pero Coromon Lo esquiva Como no Porque Porque Crestemón Es putamente Ciega Y dice Donde tengo que apuntar No veo Donde tengo que apuntar Claro Si no Ya os he hecho Un puto casco En la cabeza Que parecen Las gafas De realidad virtual Pues igual Podríais ver algo Hija de mi vida Digiar 150 No No está mal No está mal Aparte de unos Digimon Que me salen aquí Y que por supuesto No van a ser quien yo quiero Porque son dos putos Pijamón Ah bueno Uno Agumón Bien Bueno 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 Vamos Vamos mejorando Venga va Falla uno Por lo menos Joder Si has acertado Los dos Y todo Si es que eres bueno Y todo Crestemon Pero que es esto Tío Si los he matado En dos turnos Que es esto Que sois ahora Buenos O acaso O que Venga Dale caña Coño Y no La rima no estaba Improvisada No Ha sido improvisada Quiero decir No estaba planeada Bien Yo tengo Coromón Coromón Ahora eso me hace falta Un Agumón O Irme de aquí Coger a Coromón O sea Convertir a Coromón Volver Y Conseguir otra vez A Coromón Podría hacerlo también Pero Como que no me apetece Un Agumón Y Que no me apetece No 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 Venga, otro Agumon Joder Hijo de perra Aunque vas a fallar por lo menos una vez Que raro Joder, pero es que no me hace falta Agumon Ahí está, ahí está el Agumon Míralo, 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 míralo Vale, pues ya está Ya tenemos lo que hemos venido a buscar Creía que iba a tardar más, la verdad Pues ahora Y convertimos a Coromon Y convertimos a Agumon Y nada Yo creo que el que es Agumon Ahora mismo Lo convertiré en Greymon Que es para arriba Y el que es Coromon Lo dejaré de momento Bueno Pues igual si lo voy a empezar Bueno, de todas formas El Coromon va a ser Saint Greymon Burst Ya que va a tardar más En convertirse en Saint Greymon Coromon Coromon Digiconvertir Entrenamiento Digimon Coromon ha nacido Coromon Coromon Y ahora Agumon Aquí Coromon lo tenía que haber llamado de una forma Porque había alguien que quería ser Saint Greymon Burst Pero bueno, no pasa nada Si al final consigo Millenium Mon Os avanzo que se voy a ser yo Vale, pues nada A Agumon y a Coromon Los meteré Igual en el siguiente episodio En sus respectivos Sus respectivas cajas O igual los meto ahora Y los intercambio por alguien Aquí en Sinceramente Tener a Agumon Pues no me apetece Tanto La verdad Vamos a quitar a Saint Mon Porque de momento no puede hacer nada Así que Agumon Vamos a ver ¿Qué te hace falta para ser Greymon? Nivel 18 Y experiencia de dragón 280 Vale, la experiencia de dragón La vas a conseguir Echando hostias Y tú, Coromon ¿Qué te hace falta para ser Agumon? Nivel 7 Perfecto Perfecto Y quitar así Toma un poco de dragón Y va a tu casa Coromon ¿Dónde estás, hijo mío? Un poquito de dragón Nunca te viene Y a ti, Dolphmon Como no has de quedarte Te doy espíritu Bueno, cuando quieras Ah, bueno, sí Si subes de nivel O sea, si evolucionas a un Digimon El entrenamiento vuelve a cero O sea, lo puedes volver a entrenar Bomber, Nanimon Así te estaba Máquina Que he visto Que te hacía falta Máquina Pues nada, chicos Pues nada, chicos Ser felices 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 Felices